Y nada señoras y señores, hemos vuelto a la acción inigualable e histórica que nos trae Champ 5-9-Nagua. Señoras y señores, estamos ante la presencia del debutante Starling Simmons, que tiene una historia muy interesante. Desde cambios ya involuntarios de equipo, ya que entrenaba principalmente con el Team Mordán, luego se mudó a lo que es San Pedro y cayó bajo la tutela de una de las leyendas de las MMA locales. Y ya lo estamos viendo en cámara. Oscar Hierro Sosa, perteneciente al Team Hierro Matín. Es su primera pelea y en realidad se espera mucho de este muchacho. Principalmente se ha hablado de la potencia que tiene sus puños. El físico, por demás, está más que trabajado. Se ve bastante prominente, ¿no? Y vamos a esperar de él lo que es la calidad que siempre garantiza el equipo Hierro Matín. Pero ya en la otra esquina tenemos, o vamos a tener más bien, el privilegio de ver a uno de las promesas más esperadas. Era en su tiempo un fiel practicante de Brasilian Jiu Jitsu. Ahora cinturón morado en esta disciplina. Estaba desde los tiempos, ¿no? Una de las leyendas de la República Dominicana, Omar de la Cruz. Estaba entrenando, pero nunca vio la oportunidad de poder debutar por situaciones personales. Pero ahora vemos que luego de que se mudó a Santiago, encontró la oportunidad de poder entrenar mucho más tiempo. Y poder por fin mostrar la calidad al público. Calidad que es la 185 libras. La gente quiere ver porque es un peso muy interesante. Y estamos hablando, como la pantalla lo indica, de Alvin Fernández. En su última victoria en Champ Puerto Plata, amateur, se vio con excelentes patadas a las piernas. Se vio también con un juego de sumisión 1A. Yo me atrevería a decir que estamos ante una promesa de las 185 libras. Así que, ojo, atención, recomendado por el oso. Presten atención a este muchacho que de verdad tiene muchas armas y viene con relativa experiencia, ¿no? En virtud de dónde estaba y hasta dónde ha llegado. Así que, nada, señores y señores. Vamos a disfrutar de dos promesas. Y es lo que establecía también este muchacho, Estable Simons. No me subestimen, dijo él en la última entrevista. Así que, tiene un reto grande. Pero sí sé de algo que puedo asegurarles a ustedes, al público que está presente. Así como el público que nos está viendo a través de Combat TV, los canales 73 de Claro y 56 de Altice. Es que va a ser una pelea emocionante donde los skills de estos muchachos se van a ver a flor de piel. Así que, en unos segundos, vamos a pasar con nuestro amigo y hermano colaborador, Erick Orozco. El cual va a dar ya la presentación oficial de estos gladiadores. Damas y caballeros, esta es nuestra pelea coestelar del evento. Es una pelea a tres rounds y con esta abrimos la llave a nuestro torneo de las 185 libras, peso medio, dentro de Champ Fights. Y en la esquina azul, un peleador con base de kickboxing, seis pies, una pulgada, 185 libras, debutando con récord de cero ganados y cero perdidos. Y en la esquina roja, un peleador con base de taekwondo, seis pies, una pulgada, 185 libras, récord invicto de uno ganado y cero perdido. Desde el Team AFC Santiago, recibamos a Alvin Fernández. Nuestro árbitro para esta pelea internacional, Tommy Santana Zedillo. Vemos, señores, que en cuanto a peso y altura, están ambos empatados. Así que vamos a ver. No hay ninguna ventaja que pudiera sacar, ya sea de altura, reach o peso. Así que vamos a ver. Es una de las peleas más esperadas. Incluso es la co-estelar. Así que, nada, señores y señores. Vamos a presenciar el futuro de las 185 libras. Este es un torneo que promete Osiris. Es una división que tiene escasos peleadores en el país. Pero con abrir este torneo, de seguro estaremos recibiendo nuevo talento en esta división de peso medio, en Champ Fights. Bueno, señoras y señores, estamos hablando de dos peleadores que, de manera paradójica, han tenido un pasado en común. Han cambiado de equipo por maneras que, o más bien por circunstancias que ambos no querían. Simons se fue del Team Mordán al Team Yerro Matem porque se mudó. Y por la misma circunstancia, Alvin se fue para Santiago saliendo de FTA. Y este es su juego, señores. Estamos hablando de un peleador con base en Brasilia, en Jiu Jitsu, cinturón morado. Bueno, Simons se ha defendido muy bien, pero está cometiendo un error. Y es buscando una guillotina en una posición equivocada. Una posición de pie que no le favorece para nada. Y es lo que está gastando energía. Estamos empezando la pelea recientemente y él está gastando energía. Alvin tiene un muy buen hito y lo lleva a la lona. Excelente derribo de single leg por parte de Alvin Fernández. Tal vez no un derribo muy vistoso, pero sí bastante potente, señores. Tembló la jaula de Champions. Y precisamente lo tiene en una posición incómoda porque está contra la jaula. Y ahí es difícil golpear aunque lo acaba de montar. Y está buscando la posición para llegar a la lluvia de golpes, señores y señores. Está nublado el panorama de Starling Simons porque se aproxima la lluvia. 185 libras, peso medio. Esos son golpes que duelen, o sí, ¿eh? Bueno, y Simons se ha visto incluso siendo su segunda pelea, Mateo. Casi un veterano, ¿eh? Eso sí. Y Starling busca hacer el puente, pero teniendo una persona de la envergadura física de Alvin es difícil. La verdad es que apenas nos queda un minuto en este primer round. Y la ha pasado. Va a buscar o quiere buscar lo que sería la Kimura. O Kimura Locke, como se diría. Creo que se va a quedar con la montura y va a continuar hasta el final del round con el ground and pound. Así es. 28 segundos. Vamos a ver si sobrevive Starling Simons. Lluvia de golpes, señores y señores. El panorama está nublado para Starling Simons. Que se defiende como puede. Y Tommy de cerca, viendo tal vez el final de lo que pudiera ser la contienda. Y queda, ¡wow! Señores, atento corazón. Vi ese brazo totalmente doblado y Starling... Sale y lo golpea. ¡Wow! Increíble. Anatómicamente esto es imposible. Ese brazo debió estar doblado y Starling debió tapear. Pero no fue así. Todas las leyes de la anatomía se vieron desafiadas en este momento. Y aparentemente no hay ni siquiera lesión. Él está de lo más fresco en su esquina. O sea que... Bueno, hay que ver porque cuando uno está en esa sensación del adrenalino no nos siente nada. Al día después uno siente que le pasó el carro de Drácula por encima. Lo dices por alguien que conoces íntimamente, ¿verdad? Así mismo es. Esto ha sido increíble. Eric, de verdad que sí. Y él lo dijo en la última entrevista que se pasó por MMA Info Magazine. Que no lo subestimen. Golpes potentes, derribos potentes. Y lo vemos en el replay, ¿no? Instantáneo que nos brinda ya la producción. Donde Alvin ciertamente tuvo todo el round. Pero Starling se defendió como pudo. Y de verdad, el round fue completamente de Alvin. Pero vimos a un Starling comprometido a la victoria. Y vamos a ver cómo viene ahora para este segundo round. Si ese esfuerzo físico por parte de Alvin también no le juega en contra. Ahora, un Starling que viene definitivamente dispuesto a morir aquí en Nagua. Tú lo dijiste. Lo dijiste en el momento de la pelea. Que fue a puro corazón que se salió de esa sumisión. Y es lo que ha demostrado Starling Simmons en este primer round. Corazón tiene este muchacho. Ambos están cansados. Se les nota. Porque el esfuerzo físico no es para menos. Pero se le vio la agresividad por encima de la piel. Ese volado bien telegrafiado. Bien telegrafiado. Alvin lo midió. Y lo llevó a la una con un double leg. Y está buscando repetir la posición de la montura. Aunque el brazo izquierdo de Simmons está haciendo presión debajo de la barbilla de Alvin Fernando. Bueno, vemos a un Simmons que tal vez no tiene una técnica depurada. Y esto ha sido lo que lo ha llevado a caer en las pausas del grappling de Alvin. Es así. Ahí hubo un par de oportunidades aprovechables. Pero ahora está en la posición muy difícil. Muy difícil. Ahí está. Hay brazos disponibles. Hay golpeos sin defensa. Y su esquina le está gritando que busque la Kimura. Pero es difícil. Porque estamos hablando que tiró esa misma técnica. O intentó cerrarla. Y Starling hicimos desafío las leyes de la anatomía. Salió de ahí. Y es un esfuerzo físico que cuesta. Es correcto. Además, estos peleadores en este segundo round ya están totalmente sudados. Son mucho más. Bueno, ¿qué es esto, señor? ¡Qué delirio! ¡Increíble, señoras y señores! ¡Qué corazón! ¡Qué ímpetu! No me desafíen. Y esa ha sido una frase que lo ha acompañado en toda la pelea. No podemos dar del perdido a Starling Simons de esta pelea. Bueno, Siri, tengo tres palabras para ti. Pelea de la noche. Así es. Son cuatro palabras. Pelea de la noche. Hasta ahora, pelea de la noche. Hemos visto grandes momentos en este combate. Tenemos un Starling Simons que... Y esto es suspirimos en esta disciplina. Que cuando ese muchacho comience a tomar las técnicas del lugar, a agarrar mucho más condición, vamos a tener a un terror en las 185 libras. Es así, es así. Y él está continuando el golpeo. Lo lleva contra la jaula. Y ahí está golpeando. Alvin se ha defendido bastante bien, pero los golpes siguen entrando. Podemos ver en la espalda de Simons. Estaba tratando de buscar lo que es un ámbar, pero imposible de hacerlo desde esa posición. Y sigue castigando lo que es la zona hepática. Si esta pelea se va a la decisión de los jueces, van a estar bien difíciles las tarjetas. Y Alvin utiliza nuevamente su veteranía en el Grappling. Y busca la posición de dominio. 10 segundos para terminar este segundo round. Esto es Champ Fight Night Nagua. Y ya las placas han dictado que faltan menos de 10 segundos para finalizar. Y gracias a la Providencia vamos a tener un round que de seguro va a ser igual o más excitante que el anterior. Dos rounds de acción entre Alvin Fernández y Starling Simons aquí en el anfiteatro TDN directamente desde Nagua por el canal 56 de Altís y 73 de Claro, los canales del grupo TDN Televisión del Nordeste. Y el muchacho ha salido respondón, Eric. Sí, la verdad que sí. Starling Simons ha demostrado que hay que matarlo dentro de las aulas si usted quiere ganarle una pelea. Apenas su debut y ya se va a quedar en la memoria de los presentes y de los televidentes, señoras y señores. En su esquina está Jeffrey Roy, peleador también de las 135. El soldado universal. El soldado universal y el campeón de los pesos pesados de la promotora Kool, Oscar Hierro Sosa. Leyenda de las artes marxales. Estamos viendo en la pantalla la repetición del cierre de este segundo round cargado de acción donde pudimos ver a Starling y Alvin intercambiar cada uno de sus mejores momentos de la pelea. Así es, un grand and pound salvaje por parte de Starling que rindió frutos por lo menos en ese tramo de este round. Vamos a ver, tenemos un round para Alvin, un posible round también para Starling. Ya este sería el round decisivo. Estos tres minutos van a definir quién se lleva la victoria esta noche en esta gran pelea. Hasta ahora pelea de la noche entre Alvin Fernández y Starling Simons. La estrategia está definida. Alvin va a esperar lo que es tal vez un desequilibrio que Starling se vaya hacia adelante para poder buscar su... Su double leg y llevarlo a la lona. Exacto. Es así. Allá va, allá va. Se vio, señores, como dicen por ahí, el desbajo. Y esto es lo que quería. Y lo logra. Empieza por el single leg, atrapa la segunda pierna y lo pone en la lona para ver si logra someterlo en lo que quedan estos dos minutos y treinta segundos de este último y tercer round. Y señoras y señores, veteranía, cuando tienes una disciplina que es tu base y a ella te aferras, este es el resultado. Su estilo ha sido siempre el suelo. Se aferró a esto. Es muy bueno. Y nada, esto le está pasando factura a Starling Simons. Eso sí. Pero no tiene nada, nada de lo que lamentarse a Starling Simons. Ha hecho una pelea de altísimo nivel. Y ustedes pueden darse cuenta, que nos siguen por televisión y por las transmisiones en vivo, por Facebook, que el público se ha metido en esta pelea como en ninguna otra. O sea, está todo el mundo gritando, dándole ánimo a sus peleadores, incluso están diciéndole técnicas que tienen que poner en práctica directamente de la grada. Así es, como la naturaleza del dominicano, que somos desde doctores, mecánicos, políticos, hoy somos peleadores y coach también. Aquí todo el mundo diciendo lo que debe hacer Starling Simons para salir de ahí. Porque se ha ganado el corazón de todos. Ante un Alvin que ha estado implacable con su grappling y que de verdad se ha impuesto. Hay unos golpes que conectaron, pero la verdad que Starling sigue defendiéndose de una manera bastante eficiente. Alvin ha podido hacer poco daño en este round. La parte del derribo, no ha podido conectar golpes contundentes en el ground and pound. Así es, pero está ahí buscando, ¿no? La apertura que le dé Starling para poder hacer su juego. Y ahí está el escape. Pero Starling defendiéndose como gato boca arriba, se diría ya en nuestra idiosincrasia, ¿no? Y vuelve Alvin a mostrar caderas pesadas, que es lo que evita que él pueda girarse y ganar posiciones. Ha sido una maestría de posiciones de Brasil en Jiu Jitsu lo que ha hecho Alvin Fernández en este tercer round. Alvin también, señores, ha demostrado ser un peleador querido y que arrastra a multitudes. Bueno, Alvin trajo yo creo que una guagua fletada para este evento. Se ha ganado el apoyo de todo el mundo. Señores, y para contarles lo que se está viviendo en este anfiteatro, y la mitad del anfiteatro está parado apoyando a Alvin en su búsqueda de la victoria. Y aquí estamos viendo niños, adolescentes, gente de todas las edades. Ustedes pueden escuchar cómo están coreando a Alvin para que pueda terminar esta pelea. Suena la campana, Osiris, y aquí termina este combate. Bueno, señores y señores, ya al margen de cuál sería el juicio emitido por los comentaristas, como ya sabrán, con los terceros imparciales. Los jueces son los que tienen ya la última palabra. Vimos una pelea bastante excitante, pero al final Alvin imponiéndose con su veteranía en el grappling. Vamos a ver si los jueces no vieron lo mismo que vieron sus comentaristas. Pero Starlin se ha quedado en el corazón de los espectadores por el, valga la redundancia, el corazón y el ímpetu demostrado. Vamos a ver en unos segunditos, vamos a pasar con nuestro amigo, hermano y colaborador, Eric Orozco, que servirá de voz oficial para emitir el resultado final. Vemos en el replay la veteranía que hemos hablado de Alvin en cuanto a lo que es la disciplina del Brazilian Jiu-Jitsu y demás. Así que en unos segunditos vamos a pasar y también pasaremos a la entrevista. Así que no se lo pierdan, que me imagino o estoy seguro que van a querer escuchar las impresiones de estos muchachos en este combate posiblemente categorizado como el combate de la noche aquí en Champ 5-9, Nahuatl. Gracias. Gracias. Luego pasas a tu actual sep очерvamente. Al primero tenemos en Puerto Plata, dando mi replay completo, desde el striking hasta su misión, y hoy hiciste gala de poder ya por fin encontrar una promotora Gracias. Gracias. Gracias.